hola y saludos a todos de casualidad conoces a la hermosa charlotte stockley o quizás has escuchado hablar de ella charlotte es una preciosa actriz modelo e influencer de redes sociales esta linda actriz nació el 8 de agosto de 1986 en utah estados unidos charlotte es una actriz con 17 años de carrera belleza y profesionalismo es lo que puedes encontrar en esta preciosa mujer si te gustó esta actriz pronto traeremos su biografía completa y más vídeos sobre ella al canal para que estés al pendiente si aún no te suscribes a mi canal y quieres saber datos interesantes de actrices no lo dudes forma parte de nuestra familia suscríbete y activa las notificaciones